Y los diputados cuestionaron las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre el financiamiento para la construcción de los módulos de vacunación contra el COVID-19. El FMLN considera que se debe solicitar el proceso de licitación que el Ministerio de Salud debió realizar para construir o adecuar la infraestructura. Hay que conocer los materiales, hay que conocer también el proceso de licitación sobre la construcción de estas cabinas, si guarda o no todas las medidas que la Organización Mundial en Salud está dictando para el resguardo de la cadena fría que tiene que contener la vacuna contra el COVID-19. Este gobierno no tiene plan de salud, no tiene claro qué es lo que va a hacer. Y esa es la razón por la cual un funcionario dice una cosa y el otro funcionario contradice lo que acaba de decir. No tienen claridad sobre lo que están haciendo ni cómo están conduciendo el país. En la comisión especial que investiga el manejo sanitario del COVID-19, el ministro de Salud Francisco Alaví confirmó que la construcción y adecuación de lugares para aplicar las vacunas costará cerca de 5 millones de dólares.